Ahora hacemos contacto con Andrés Yunglut para conocer novedades sobre las denuncias de los afectados por el tráfico de tierras. Te preguntamos Andrés si figuran nuevos nombres de acusados de vender ilegalmente terrenos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Y no solamente que aumentan los nombres de los supuestos traficantes de tierras en la ciudad de Guayaquil, sino el número de denuncias que se plantean contra ellos. Ya a esta hora suman más de 40, en las últimas 24 horas, que han llegado aquí a las oficinas de la Fiscalía en las dependencias de la Policía Judicial del Guayas. Y entre las acusaciones de extorsión y estafa figuran los siguientes nombres. Valerio Estacio, Edmundo Tony Estacio, Cristina Estacio Moreno, Glenda Quevedo, Junior Párraga, Marcos y Alfredo Solís, Antonio Suárez, Ángel Arrayo, Angélica López y Sergio Toral. Los perjudicados también nos ofrecieron más detalles. De Montesinaí. ¿Y contra quién pone la denuncia usted? Contra el... contra el... contra el... contra Marcos Solís. ¿Él le vendió terreno a usted? Sí. ¿Y usted le entregó dinero? Sí. ¿Cuánto le entregó? 600... ¿Y las escrituras de su terreno? No me ha dado nada de escrituras. Prácticamente ellos me dicen que ellos también son los dueños, que a ellos también han vendido, o sea, mi terreno tiene doble dueño. Y de la estafa, aseguran, pasan a la extorsión y amenazas de muerte. O sea, lo que está haciendo el presidente está bien, sino que una vez se evita de hablar, porque a uno lo someten. Mire, yo tuve que dejar mi terreno, ese terreno... yo me fui allá. ¿De qué manera lo extorsionan usted o la amenaza? Porque si uno habla, por ejemplo, ahorita, si uno habla, cuando acuerda, llegas, me aparece, se puse de muerto. Entonces, eso me duele, porque yo tengo a mi hijo pequeño. Adicionalmente, les puedo puntualizar que el fiscal Pedro Ortega ha solicitado información por escrito a los representantes del registro de la propiedad, el municipio de Guayaquil y también la empresa eléctrica de la ciudad, para que proporcionen datos, información, detalles sobre estos terrenos y el uso que le han dado a los mismos. Es lo que yo les puedo contar hasta esta hora desde las oficinas de la Fiscalía del Guayas sobre este polémico tema. Ustedes tienen más en estudios.